Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 19 de febrero al domingo 25 de febrero del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues yo basando de las olimpiadas de invierno, que fue aquí en México muy complicado poder ver la transmisión. Compró los derechos Carlos Lim con América Móvil y bueno, tienes que tener claro video o la aplicación y bueno, por ese medio se pueden ver las olimpiadas. Y a mí me agrada mucho verlas, por la emoción, ¿no? Pero, bueno, pues también es una competencia y la competencia al fin y al cabo siempre es ego. Pero, como cualquier cosa, si le ves el lado positivo, el lado positivo es la unidad, el compañerismo, la alegría, las historias personales de cada uno de los protagonistas que está participando y demás. Entonces, bueno, nada más para recordarte de que todo depende desde, ahora sí como se dice, desde el lente que se mire, ¿no? Desde el ángulo que veamos las cosas. En realidad el universo es neutro y nosotros le ponemos un valor a las cosas. Y el propósito, tanto de estos videos como de meditaciones y todo el mundo holístico, es realizar cambios dentro de nosotros para que cambiemos nuestro punto de vista, para que cambiemos nuestras actitudes y nuestras acciones. Entonces, a pesar del ruido externo que pueda haber, del drama externo que pueda haber, la semana pasada llegó a temblar aquí en México. Y bueno, sí es una sensación desagradable, pero gracias a Dios no pasó nada y es mantener la serenidad, la calma. Y así es con los eventos externos. Por más dramático, más amenazante que parezca ser la situación, mantente serena, mantente sereno, ¿no? Mantén la paz en tu mente, en tu corazón, ¿ok? Es lo que quería mencionar un poquito. Bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, empiezo con las de la Virgen María, que son estas de acá, de Dorian Virtue. Escojo una carta y me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada es el mensaje de esta semana de la Virgen para todos nosotros. Otra cosa que quería mencionar es de que no dejes influenciar opiniones, críticas. Estas son mis cartas, voy a escoger tres cartas de aquí, de este mazo. Que no dejes que te influencien las opiniones o pensamientos o comentarios de otras personas. Lo ves también mucho en las redes sociales, digamos Facebook, ¿no? Puede ser que, no sé, tengas 100 likes y tengas tres que no le gusta a alguien algo y tenga un comentario muy destructivo, muy negativo. Pero siempre va a haber una crítica negativa y sea enfundada en la envidia, sea enfundada en lo que fuera. Y lo veo también en el arte. El arte es algo totalmente subjetivo. Como a mí me puede gustar un cuadro, por decir azul, a ti te puede encantar el rojo, ¿no? Y me puedes decir a ti que te gusta el rojo, pero ¿cómo es posible que te guste el azul? Ve nada más que precioso está el rojo, está horrible el azul y viceversa. Bueno, así de diversos somos los seres humanos, así de diversas son las opiniones y así de subjetivo es el arte. Y de subjetivo son todas nuestras vivencias y nuestras experiencias. Entonces, igual por más preparación que tenga un crítico de arte, que trabaje para el museo tal y tal, que tenga cierta preparación e historia y currículum y te critique por decir algo tu arte también, no lo tomes como algo personal, pues es la opinión de esa persona. Y hasta en eso, ¿no? No nos hemos puesto de acuerdo los seres humanos. Hay gente que les encanta el cubismo de Picasso, hay otros que dicen, bueno, no lo entiendo, voy a utilizar estas cartas del oráculo de los arcángeles de Dorian Virtue, como carta adicional. Y otros dicen, bueno, no, pues para mí el cubismo es como que pintó un niño de tres años, de eso lo puede hacer cualquiera y bueno, tan diversos somos, ¿no? Y para mí realmente la belleza es algo subjetivo. Igual, ¿no?, una persona puede ser que te parezca completamente atractiva o atractivo y otra persona diga, pues yo no sé qué le ves, ¿no? O sea, está tuerto, está visco o equis, ¿no? Entonces, bueno, así somos los seres humanos. No dejes que las críticas a los pensamientos o comentarios de otras personas te frenen o te distraigan de tu objetivo, ¿no? Tardó temprano el universo se encarga de que volemos juntos las aves del mismo plumaje, lo cual mencioné la semana pasada también, ¿no? Es como cuando, no sé, vas a la escuela y estás en un grado, en digamos tercera secundaria y por X o Y, pues, truenas y tienes que repetir. Y repites, pero resulta que los compañeros que te tocan son mucho más agradables que los anteriores. Entonces, al fin y al cabo es una bendición, ¿no? En el momento, pues, los papás están así como es posible, que hayas reprobado y, pues, tú también te echas en cara y bla, bla, y al fin y al cabo fue una bendición. Entonces, siempre hay una bendición escondida dentro de cualquier situación. Y eso es a lo que me refiero. Siempre trato de enfocar de diversos puntos de vista una situación, no solo de una, ¿no? Y de ver el lado positivo, porque casi todas las experiencias tienen un lado positivo. Y eso, cuando lo reconoces, es nuestro crecimiento espiritual. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber esta semana, Honesty, honestidad. Y dice, I'm in touch with my true feelings regarding this situation. Estoy en contacto con mis verdaderas emociones o sentimientos en relación a esta situación. Y, bueno, justo de lo que hablaba, si nosotros mismos nos empezamos a criticar y a decir, este, pero nosotros somos nuestros mejores jueces y somos quienes somos más honestos con nosotros mismos. Nosotros sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta. Y es estar ubicados, ¿no? Realmente. Y ahí sí es tratar de ser lo más objetivos posibles. O sea, salirnos de la situación, observarla como si fuera una obra de teatro, y no los que estamos participando en ella. Y, pues, ahí empezamos a valorar, ¿no? Y a ver, este, cada uno de los personajes, y así como que, pues, mira, este personaje, a mi parecer, está siendo injusto, o está siendo demasiado noble, o qué sé yo, ¿no? Entonces, pero salirnos de la situación para tener esa objetividad de observar el panorama. Pero ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces hacemos cosas que no nos gustan hacer, y nos sentimos comprometidos o obligados a hacerlas, este, y lo cual me parece que no es lo adecuado. Es importante también poner límites y saber decir no, ¿no? Y, bueno, si haces algo, hazlo con gusto. Recuerda de los cinco principios de Reiki, uno de los principios dice, solo por hoy, disfruto cada actividad que realizo. Entonces, bueno, de acuerdo a este principio, pues, sé fiel al principio, ¿no? Y disfruta lo que estás haciendo. Y si no estás disfrutando lo que estás haciendo, no te sientes a gusto en un grupo, o lo que fuera, pues, salte, no tienes que estar ahí, ¿no? No es obligatorio. Muy bien, entonces es importante ser honestos con nosotros, desde el corazón, y en este sentido nos ayuda mucho el Arcángel Gabriel. Ya no voy a hablar tanto de los ángeles y sus virtudes, porque, bueno, lo describo en el libro, el libro lo escribí, plasmé en él. No solo la descripción de los quince Arcángeles, o veintidós, creo que son los que puse, no me acuerdo, más actuales, que se hacen más presentes hoy por hoy, ¿no? Son mucho más Arcángeles. Pero, bueno, la explicación de los Arcángeles y de todas las esferas celestiales, pero también desde mi punto de vista espiritual, porque estamos aquí en la vida, como decretar ciertas sabidurías y experiencias, ¿no? Entonces, bueno, plasmé eso en el libro, para no explicarlo una y otra vez, sino para que la gente tenga una herramienta, una guía que les ayude a mejorar su vida. Muy bien. Entonces, con la primera carta, para el día lunes y martes, los ángeles nos quieren dejar saber oraciones contestadas. Es el Arcángel Gabriel, justamente, de quien hablaba. Y dice, Arcángel Gabriel, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas, de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Al fin y al cabo, aquí Gabriel nos está diciendo que mantengamos en alto nuestra fe, que nuestras oraciones son contestadas, que no solo son escuchadas, sino también contestadas, pero que tengamos en consideración el tiempo divino. A veces, y de esto también hablo en mi libro, se me está trabando mucho la lengua hoy, perdón. Este, la voluntad propia y la voluntad divina son dos factores totalmente diferentes. Entonces, bueno, la voluntad divina, pues no la podemos influenciar, ¿no? Pero la voluntad propia, sí. Entonces, como a veces no hay sincronía, es tener la paciencia suficiente de saber, ok, este, en el tiempo divino y a la voluntad divina se resolverá la situación. Aquí ya nos están diciendo esto se va a resolver y no solo resolver, hemos escuchado lo que nos has dicho y vamos a contestarte, ¿no? A tus oraciones, pero en su momento. Ok. Entonces, mantén tu paciencia y tu fe en alto. Miércoles y jueves, la carta dice, Maestros Ascendidos. Recuerda, este año nos piden una segunda maestría y es el Arcángel Metatrón, el Arcángel de los Registros Akáshicos. Así dice, Yo Metatrón, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas, reconoce al gran maestro en ti. Y esto es importante al reconocer nuestro avance, ¿no? Si recuerdas, hay otro arcángel que se llama Jeremiel, que yo le digo al Arcángel Contador, que el año pasado salió mucho y en la meditación de los jueves también salió. Jeremiel nos pide normalmente que hagamos una pausa, que volteemos hacia el pasado para reconocer todo el camino, todo el trayecto, todos los avances que hemos tenido, ¿no? y de una manera imparcial, hacer un balance. Y hacia el futuro, para ver en qué dirección nos queremos mover todavía, qué es lo que nos falta hacer todavía en esta vida. Y no como que, ay, ¿qué te dio? Falta todavía todo esto por recorrer, ¿no? Sino al contrario, de que mira, todavía me falta esto y esto, híjoles, antes de que se me acabe el recreo, antes de que se me acabe la vida, antes de que, pues sí, cierto, quería hacer esto y esto todavía, ¿no? Entonces, bueno, desde una manera amorosa, jugando, ¿no? No tomándote las cosas tan en serio. Y en este año nos piden una segunda maestría, que no es tan consciente como la del año pasado, sino es más bien un maestro que desconoce ser maestro, ¿no? No se reconoce a sí mismo como un maestro, pero en el sentido de que ¡ay, a poco! ¡Uy, mira! ¿A poco puedo hacer esto? Mira, no sabía, ¿no? En ese sentido, con una cierta humildad. Este, ese es el segundo maestro. Pero todos tenemos esas virtudes, entonces, bueno, reconocete como un maestro, ¿no? Y déjate sorprender por todas las capacidades que tienes. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta, o los ángeles, perdón, nos quieren dejar saber, aprendizaje. Y dice, miren, justamente Jeremiel, de quien hablaba, Arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Esto de soltar en agradecimiento es importante porque nosotros somos quienes nos hemos escogido a nuestras experiencias. Y una vez que el universo nos las brinda, a veces no nos agradan, ¿no? Aparte, no estamos conscientes que nosotros nos la escogimos. Entonces, bueno, ya que la vivimos y que ya vimos que en realidad no fue tan negativo, sino que hubo una bendición escondida y que en realidad, volviendo a la analogía, ¿no? de la escuela. Pues el haber reprobado aparentaba ser algo totalmente negativo, pero, oh sorpresa, fue algo positivo, hice muchas amistades, me sentí muy a gusto y me desenvolví mucho mejor y mis notas mejoraron y, bueno, me volví mejor ser humano y mejor estudiante, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje y una vez que ya lo vivimos, es dar gracias, ¿no? Y es, sí, cierto, mira, gracias, qué padre, ¿no? Me cayó el 20, como dicen aquí en México, el eureka, o se me prendió un foco, bueno, entiendo, ¿no? Por fin, y ese entender es el aprendizaje y el soltar, ¿no? El decir ya y es importante el soltar, el no aferrarnos a una emoción, a una experiencia, a una idea, deja que las cosas fluyan y si no fluyen, pues suéltalo y vas a notar con el tiempo cuando de repente esa situación empieza a fluir y ya, ya no me acordaba, ¿no? Mira, qué chistoso, y es justamente por eso, porque ya lo soltaste, entonces, bueno, esta semana es de mucho trabajo interno, ¿no? El ser honestos con nosotros, el recibir las oraciones contestadas de la corte celestial, respetando el tiempo divino y la voluntad divina, el reconocernos como maestros, el trotón también fue ser humano y fue ascendido directamente a arcángel y esto me recuerda también ahorita un poquito estaba viendo el esquí de damas, el G20 se llama y bueno, había una esquiadora de Checoslovakia que estaba en, no me acuerdo, décimo, noveno lugar en la clasificación y estaba en primer lugar una de Liechtenstein y bueno, pues baja la montaña y participa y ni pensando en que, ay, pues voy a ganar una medalla, ¿no? ¿por qué? pero divirtiéndose, gozando el ambiente olímpico y demás, bueno, pues resulta que cuando cruza la meta, cruza la meta por una centésima de segundo más rápido que el primer lugar, que nadie se esperaba que esta participante pudiera estar dentro del medallero, entonces, bueno, se dio ese milagro, ¿no? Ella misma cuando vio el marcador ni siquiera lo pudo creer y bueno, se llevó la medalla de oro. Eso es a lo que voy un poquito con el maestro interno, ¿no? De que vive a gusto, festeja, juguetea, no te preocupes, ¿no? Y déjate sorprender por el universo. Muy bien, como carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años, los ángeles nos quieren dejar saber, You know what to do. Tú sabes qué hacer. O más bien, las respuestas están en ti, dentro de ti, ¿ok? Y dice, Archangel Uriel, trust your inner knowledge and act upon it without delay. Archangel Uriel, confía en tu sabiduría interna y actúa de acuerdo a ella sin demora. ¿Ok? Guíate por tu intuición, confía en que eres un maestro ascendido, un maestro y de que tienes el conocimiento, ¿no? Que tienes la sabiduría, que eres lo suficientemente honesto para reconocer esa sabiduría que hay en ti. Son muy bellas cartas de un trabajo interno muy bonito, muy espiritual. Desea una muy bella semana, disfruta de tu vida. Esa es la misión de todos los seres humanos. Recuerda los cinco principios de Reiki o de la felicidad que dicen solo por hoy agradezco que tengo vida, solo por hoy mantengo la paz en mi mente, solo por hoy vivo una vida tranquila, solo por hoy disfruto cada actividad que realizo y solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean. Gracias, amén. Te mando un abrazo de luz, sabes que hago estos videos con mucho amor, por favor compártelo y no solo compártelo sino dale like y te agradecería también si te puedes suscribir al canal de YouTube, parece que hay problemas en los grupos de Facebook, hay veces que al publicar algo en un grupo pues me cancelan en la publicación y no puedo publicar por una semana, entonces la forma más segura si te gustan estos videos es que te suscribas al canal para que puedas ver estos videos. Te mando un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión con mucho amor, Namaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!